Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue de una Cena que me llevo a la luna, y yo no supe ser así Te estaba buscando, por la calle gritando Jesús me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco mambo Es que yo sin mí, tú sin mí, dime qué puede ser feliz, esto no me gusta Yo me siento, quiero ser un discurso, lo que quiero decir Yo me siento, yo quiero ser feliz, esto no me gusta Es que yo me hice Money, 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 Miss Money, 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 Miss Money, 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 Miss Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue duna Cena que te llevo a la luna Y yo no supe ser así Te estaba buscando Por la calle gritando Estas me están tratando Te estaba buscando Por la calle gritando Yo me loco cuando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime qué puede ser Y esto no me gusta Y yo dime Y yo sin mí Dime qué puede ser Dime qué puede ser Dime qué puede ser ¡Suscríbete al canal!